Estamos con Eduardo Villanueva, docente de la Universidad Católica e impulsor de la Iniciativa de Derechos Digitales en el Perú. Eduardo, hoy día se ha publicado una ley sobre la promoción de la banda ancha cuyo artículo 6 indica que se debe respetar el principio de neutralidad de la red. ¿Cómo tomas tú esta publicación? Bueno, confieso que un poco de sorpresa, no había notado que estuviera dentro del plan como tal, pero por otro lado tiene bastante sentido en la medida en que se está planteando como medida para promover el uso de la banda ancha el concepto de una banda de fibra oscura, de fibra negra, que es básicamente una red que no va a ser propiedad de un operador tanto como que va a ser arrendada por el Estado a través de una asociación público-privada a distintos operadores. Entonces, claro, la única manera de garantizar que alguien no aproveche una mínima posición de dominio en la explotación de esta red de fibra opaca es mediante una norma de neutralidad de red. El lado positivo es que esta norma como está planteada básicamente se extiende a todos los demás. Habría que ver nada más siempre pues esta cuestión de los contratos, ¿no? O sea, en qué términos se está planteándose, cuánto afecta esta ley a los contratos ley que pueden haber habido en algún momento con algún tipo de concesión o cosas por el estilo. Pero salvo eso es sin duda muy saludable. Y me gusta además que la formulación esté planteada como está planteada. Es decir, que OCTEL determina las conductas que no son consideradas arbitrarias. Es decir, para precisamente en este tipo de casos que son tecnologías emergentes y todo lo demás es bueno tener casuística, ¿no? Y no ser tan, digamos, esperar a que ocurran las cosas para ver cómo se actúa, sino tratar de determinar previamente qué es lo que se puede hacer y evitar que los operadores más bien después digan, uh, no tuvimos la opción de hacerlo bien, pero, ¿no? Cosas así. Ok, entonces, de alguna manera lo que tiene que hacer OCTEL es establecer cuándo es que sí se podría afectar este principio. Claro, como está planteada acá es eso, ¿no? Es decir, las conductas que no serán consideradas arbitrarias, quiere decir que finalmente ellos van a decir que si, por ejemplo, algo que algunas personas consideran que puede ser arbitrario, que es la posibilidad de que te den servicios escalonados, ¿no? Es decir, que tú contrates un servicio que solamente prioriza cierto tipo de acceso. Hay otro asunto ahí que también creo que es importante tener en cuenta, que esto de acá en principio dice libertad de los proveedores de acceso a Internet, ¿no es cierto? El asunto de los móviles, me parece que podría haber un hueco por donde podría meterse algún tipo de interferencia. Y es que no se considera... Y me diría que las redes móviles, estrictamente hablando, no son protocolos de Internet solamente, ¿no? Ah, ok. Entonces, esta ley, digamos, el reglamento tendría que precisarlo para que también se incluyan a las redes móviles como es en el caso de Chile. Claro, porque simplemente el detalle, ¿no? El Estado está diciendo acá que los proveedores de acceso a Internet respetarán la neutralidad de red, ¿no es cierto? Claro, entonces, si un operador de móviles te da acceso a un plan de datos, normalmente uno lo entiende como Internet, pero por otro lado no es estrictamente un ISP, ¿no es cierto? En el sentido de la palabra. El servicio de ISP, digamos, viene después del servicio de datos, que es el que convierte básicamente tu canal en un mecanismo de acceso al servicio del ISP. Entonces, ese tipo de, digamos, partir un pelo en cuatro, ¿no? Digámoslo así, que puede servir para que alguien diga, ah, no, pero aquí esto no es... No sé si el reglamento debería ser ahí un poco específico, u o si te le debería decirlo, ¿no? Un servicio escalonado no es ilegal, pero un servicio... Todo servicio de datos es considerado un servicio que debe tener neutralidad, ¿no? Te agradecemos mucho, Eduardo, por tus comentarios. No, un gusto. Muy buena noticia, gracias. Un abrazo.